Bienvenidos todos a un nuevo video. Hoy he decidido cambiar un poco de lo habitual y les traigo una guía de este juego que recién parte. A este MOBA le estoy dedicando mucho tiempo ya que me parece muy bueno y en mis primeras partidas estaba un tanto perdido al no entender muy bien las mecánicas de este juego. Es por eso que hoy he decidido traerles un video explicándole lo básico para que puedan desempeñarse de buena manera en este pedazo de juego. Así que partamos con lo básico, HOT es un MOBA similar a League of Legends pero muy distinto en cosas fundamentales. Lo primero que deben saber es que en Heroes of the Storm no existe el oro ni los ítems, esto rápidamente nos libra de aspectos como el conocido farmeo, además de las itemizaciones o la compra de objetos para tus héroes o campeones, como quieran llamarles. Acá el recurso más importante es la experiencia, esta es compartida entre todos los miembros de tu equipo. Esta te permite tener una ventaja en nivel, lo que se traduce en ciertos casos en tener tu habilidad heroica un minuto antes que tu rival, lo que te puede dar la victoria a largo plazo. La experiencia se obtiene de tres formas, una asesinando a los súbditos, dos destruyendo las estructuras enemigas, tres de las muertes de los héroes enemigos. Luego debes entender que en HOTS la individualidad es prácticamente una cosa inexistente. Las partidas se ganan jugando en equipo y coordinando movimientos en equipo para sobrepasar al rival. Los objetivos tienen una importancia abismante, ya que son estos los que te brindan a la larga la victoria. Acá tomar una estructura o realizar alguno de los objetivos que el campo de batalla te solicita tienen mucha más importancia que una simple kill, por ejemplo. Con esto te esfuerzan a constantemente entrar en batallas de equipos para ver cuál equipo tiene mejor coordinación sobre el otro. Esto sin duda es uno de los aspectos más básicos que debes saber en Heroes of the Storm. Ahora profundicemos un poco ciertos elementos que varían de otros modos populares. Primero, los héroes en HOTS al no tener itemización varían su función o utilidad en los talentos. Cada talento te brinda diferentes efectos y tú debes decidir cuál elegir en base a las necesidades de tu equipo. Por ejemplo, si tu equipo está carente de iniciación, quizás debas enfocar las cualidades de tu nubarak dando a un campeón, por ejemplo, en vez de daño en área. Esto lo debes hacer leyendo las diferentes opciones que te entregan tus héroes al momento de maximizar un talento para priorizar alguna habilidad. Entre las clases de héroes existen los soportes, son los clásicos personajes de utilidad para tu equipo que te brindan apoyo en situaciones complejas. Los guerreros, estos son los tanques o iniciadores por naturaleza, estos suman muchas resistencias y daño. Y luego existen los asesinos, a distancia y cuerpo a cuerpo. En pocas palabras, su función es infligir grandes cantidades de daño a los héroes enemigos. Y finalmente tenemos a los especialistas, en estos medios tendré un momento más ya que no existen otro tipo de mobas, y les puede costar un poco entender su función. Estos son personajes que se pueden enfocar en realizar daño en área o en destruir las estructuras del rival. Quizás estos son los únicos con un rol más individualizado dentro del juego, pero aún así necesitas estar en perfecta sincronía con tus compañeros de equipo. Segundo, los mapas. Sin duda Blizzard cuando realiza un juego nunca lo hace a medias, y su moda no es la excepción. Ocho mapas existen actualmente en Hots y son conocidos como los campos de batalla. Entre ellos se encuentran la Bahía de Alma Negra, Jardín del Terror, Comarca del Dragón, Minas Embrujadas, Ondonada Maldita, Tumba de la Reina Araña y Conflicto Eterno, el último mapa liberado. Además en un futuro no se descarta seguir agregando más campos de batallas a este juego. Pero si bien todos los mapas son distintos, todos ocupan la misma lógica, jugar en equipo y conseguir objetivos para llevarte la victoria. Y la tercera gran diferencia radica en que los campamentos o mercenarios, a diferencia del usual en los demás MOBAs, no otorgan una bonificación inmediata a los aliados, como el Baron Nashor por ejemplo. Estos campamentos se hacen llamar mercenarios porque se unen a ti en la batalla por destruir el nexo enemigo. Ten en cuenta que no basta solo con matarlos, sino que debes hacer posesión y cargar la barra que aparece en el lugar donde mueren estos. Por último, el tema de la coordinación es tan importante en este juego que debes estar atento a todos los KALS que realizan tu equipo. Existe una función donde se pueden enviar señales a todos tus compañeros. Esta es una de las armas más importantes en el camino a la victoria en Heroes of the Storm. Estos sin duda son los aspectos más básicos que debes saber en Heroes of the Storm. Este no es un MOBA complejo, de hecho es bastante simple y agradable en cuanto a experiencia de juego se trata. Si quieren jugarlo acá les dejo un link donde pueden crear su cuenta. Además pueden suscribirse al canal y seguirme en mi página de Facebook. Así que esto es todo por el capítulo de hoy, yo soy Laspik y nos vemos en un par de días con un nuevo video. Adiós. Adiós.